Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este video sobre el Fantasy Challenge Es el Aberlín Mayor, que ya empieza miércoles, este miércoles empieza, que viene a ser el 26 de abril Va a ser desde las 5 de la mañana aproximadamente, que empiezan las partidas Grupo A y Grupo B Son 18 equipos, están en dos grupos de 9 equipos cada uno Los favoritos a campeonar son Liquid Gaming Gladiators, el equipo de Shopify, Extreme Gaming, Stine Spirit Y por ahí quizás le tienes a alguien del equipo de la región de Sudamérica, pero vamos a ver qué pasa Así que por ahora esos son los favoritos y vamos a revisar las partidas que tenemos el primer día Como puedes ver, todo empieza desde las 5 de la mañana, empezamos con 4 partidas en simultáneo del Grupo A Luego tenemos 4 partidas del Grupo B y acabamos con el, bueno, otra vez Grupo A y otra vez Grupo B el día miércoles 26 Esto estaría acabando desde las 5 de la mañana hasta aproximadamente 3, 4 de la tarde de ese día Y para tener en cuenta debes saber que ya puedes usar las cartas del equipo de Fantasia No voy a hacer tanta explicación porque ya debes saber cómo se juega esto Solamente forma tu alineación de dos cores, un medio y dos cores y listo Antes de ponerles las cartas recomendadas debes saber que en la parte del Grupo A Solamente 9 Pandas y el equipo de Team Liquid jugarán una vez ese día, los demás equipos dos veces Y en el Grupo B los equipos, en este caso de Talón y Extreme Gaming van a jugar una partida ese día Y todos los demás van a jugar más partidas, así que mejor elijamos cartas de los equipos que juegan más partidas Para esto no se olviden reclamar sus cartas, sus sobres, utilizarlos Ahí está, vamos a abrir todos No se olviden utilizar el botón de reciclar con menos repetidos Y listo Por si acaso si quieren comprar más sobres, más adelante va a estar el descuento Por ahora dice 75% pero yo veo que no, no está con descuento todavía Así que esperemos que más adelante Valve lo arregle porque quiero comprar también algunos que otros sonidos Bueno gente, esta va a ser mi alineación para el primer día Voy a poner a jugadores de Gaming Gladiators, Spirit y por ir a Pacas De repente hacer una buena partida, quien sabe Así que mucha suerte Y el día miércoles en la tarde estaré haciendo para los demás días Ya saben que los premios son solamente fragmentos de Dota Plus O ya no se llama Dota Plus pero solamente se llama fragmentos Esas son las recompensas Y podremos conseguir más durante toda la Berlin Million Así que cuídense, nos vemos, hasta la próxima